hola yesidara y bueno en este vídeo ya vamos a ver el capítulo número 7 de la cuarta temporada de la casa del papel si les digo la verdad chicos yo quedé emocionalmente o sea exhausta del capítulo yo terminé triste con rabia con todo porque aunque se venía a venir la muerte de Nairobi me parece que fue muy brusca muy violenta demasiado para mí sí o sea para un personaje que quiero tanto de verdad que me pegó muy fuerte me gustó yo estoy súper emocionada por este episodio y yo creo que exacto que yo como que pude super rápido la parte como emocionalmente del episodio porque ya yo me lo voy a venir obviamente no de esa forma tan cruda y eso pero pero bueno digamos que me había preparado psicológicamente toda la temporada bueno no y yo yo justo sabía porque ese mismo día nos habían estado el comentario que chicos nosotros entendemos que no lo hacen de malo pero de verdad que a veces cuando sin querer nos espalean las cosas es como que mal pero bueno por lo menos todavía me sirvió y espero que les haya gustado igual la reacción sí y nada pues estoy súper confundida que quiere hacer profesor que porque carrizo yo también siga mandando a marsella no no el ejercicio para pensar él piensa en el ejercicio pero él mandó a marsella a a a algeria eso es sí no sé dónde sea que hayan tenido este río entonces no sé para dónde va ese lado es ese lado y como tú y yo estuvimos hablando o sea yo sí espero que termine este este atraco esta semana esta temporada sí 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 no porque siento que ya las quinta y la sexta debería empezar como que otra vez como un reset exacto aprovechar que tienen dos temporadas más justo ya aprobadas entonces que les da campo para planificar ampliamente sí pero bueno no vamos vamos a ver el capítulo ya este si les gustan nuestras reacciones y no se han suscrito al canal por favor suscríbanse y denle like este vídeo si les gustó también tenemos un pecho que sí ya está disponible el capítulo número 8 así que si les provoca ya ver de una nuestra reacción a el último capítulo de esta temporada no pueden encontrar todos los detalles en la cajita sí 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 ok vamos a ver el capítulo en 1 2 3 y ya todo y se está enterando todo el sol Yo no sé si esto es verdad Yo no sé, yo creo que puede ser una táctica de Gandía también Yo no confío en este tipo, punto Es verdad, yo tampoco Especialmente porque le dijeron que lo iban a dejar salir Y él dijo, yo no quiero salir de aquí Exacto Y vimos en el episodio pasado que ellos le estuvieron Dando tiros, pero no lograban agarrarlo Entonces, no sé Él es muy escurridizo y muy astuto Sí Y yo creo que ellos saben que el profesor escucha Sí ¿Será que sí? Ah, no, mentira, no sale la policía Ahora ese creo que sí es él, no sé Nos estábamos saltando un montón de partes O sea, lo encontraron Yo creo que vamos a ir para atrás Porque ellos dijeron Él dijo que hace el deciso de Tokio también Sí Exacto Pero para que te mando un helicóptero gigante Como que el más difícil de estacionar Yo me imagino que es el que tenía la mano No puedo creer que este hijo de su madre va a lograr salir de ahí Exacto O sea, si eso pasa Yo quiero que la quinta y la sexta temporada O sea, ellos buscando este hijo de su madre va a lograr salir de ahí Exacto Y matándolo Y matando O sea, yo no Ahí va Ya está yendo a matar A ver, 45 horas antes Ay, la madre Pasaron casi dos días ya Desde que el negrito murió ¡Vega! No, me lo entendí que le voy a mostrar Exacto Claramente sabemos que no lo atraparon ahí Porque obviamente el victimio está vivo en la azotea Ah, bueno, también Pero también lo habrán mostrado Sí Ah, pero Si le pegó más bueno Está como aturdido al menos Ay, Tokio no sabe ¿Qué ha pasado? Tu amiga Nairobi me ha lanzado una granada Se está haciendo loco Que se está bien Nairobi Qué raro igual Quiero levantarse sin que se levanta el hija de puta ¿Ah? Yo creo que sí Bueno, me imagino que quiere Que no la quiere alzar Pues, ¿será? Sí Ah Mal de sus sentidos Sí, le pegó el ser de nada Pero se estaba moviendo muy bien En la... Sí, exacto En la azotea Se desmaya Este es el momento de Tokio Sí, vamos Tokio, vamos Bueno, la cosa es que no se puede desarmar Está muy bien Ya lo hubiera hecho cuando él no estaba Exacto Está complicada la situación ¿Qué pasa ahora con Martín? Te sigue a todos lados ¿Eh? Está enamorado de ti Enamorado de mí Andrés ha visto cómo te mira Cómo sonríe a todas y cada una Esto es antes de la boda de él No mentira, tiene que ser después Ah, bueno, verdad Porque no hablaba del plan Él empezó a hablar del plan Cuando él ya estaba Con la chama y la boda Exacto Mira que está la boda Sabéis cómo sacar el oro Pero no sabéis cómo salir vosotros Ni siquiera tenéis ni idea De cómo vivir el resto De vuestras vidas Con 90 toneladas de oro encima Sin que os descubran De todo eso se te da cuenta Una mente analítica Por pequeña que fueran El primer vistazo Vosotros no Porque tú estás enamorado Pero ya esto lo habíamos visto O sea Estamos hablando de otra parte Ajá Te estamos hablando Las partes inditud Me imagino que Vamos a ver la parte En que Berlín le dice a A Palermo Bloqueo Desorientación Mirada perdida Y sobre todo La sensación de flotar Fuera de la realidad Esas son las consecuencias De un shock emocional Pero también Además de Gandía Yo culpo a Palermo Perdón Pero sí Yo culpo a él En estos momentos Lo voy a culpar a él Que busca únicamente La venganza Le dice que yo Callándola A golpes de esta vaina Y él se mueve Con la cosa Al papel higiénico Sí Bueno Pero tal vez Ya no funciona Por la granada Pero Pero sí Ok Pero si ahora Ellos van aquí Y el tipo está Está desmayado Si lo pudieron agarrar Es la misma situación Que tenía con Heroi Ay, eso te va a decir Pero es que me lo van a seguir mostrando Es en serio Pero me gusta Esa doble toma Estás diciendo que sí Él sí Esa era su familia El osito Perdió a Nairobi Perdió a Oslo Sí Y me he perdido todo Por lo menos Por lo menos Lo más cercano Digamos Lo que le han hecho A Nairobi Vamos a devolver Multiplicado por cien Por mil Hombre En ese momento El profesor ya no sentía dolor Estaba aislado de sus emociones Y funcionaba como una máquina Vamos a destruir esa carpa En siete mil daños Solo pensaba en cómo dar el siguiente golpe Usted dijo que era imposible salir de él Pero que iba a sacarlos Cumpla su palabra Os dije que cuando sintierais el oro y los trajéramos Os sacaría de ahí Y lo mantengo Alermo Sacada a Tokio Debajo a la fundición Deme Conmigo Mira a la Mónica Mira a Mónica Sí Todas las chicas Stepin' Up Y lo último que tuvieron Fue un discurso Súper bueno De Nairobi Ahí está Y a partir de ahora Asumo su puesto Vamos a ser muy eficaces ¿Cuántas toneladas llevamos? 44 Estamos en el puto recreo 44 son 3 menos que el objetivo Denver No te enteraste que Mónica es la que está De jefa Sí Bueno no Pero él también tiene Ah bueno Aparentemente exacto Está bien Me imagino que él va a ser Que no sabía cómo le iba a tomar ella Lo que ha pasado Fair point Sí Es muy posible Oh my goodness Este tipo sigue a nuestro lado El lado de nuestra risa Es que ya es muy difícil de ir para atrás Sí Es verdad Ya 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 no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Van a saltar el banco Están intentando contactar con Gandía para ponerse de acuerdo Entendido Le diste mi mensaje a Resua Sí París Le emocionó mucho No podéis matar Gandía Le necesito vivo Dios Con Tokio de viento va a ser difícil señor He dicho vivo Es la clave del plan Buscad las ondas electromagnéticas Y cortad los cables Cuando esté completamente incomunicado Sin cámaras del exterior Empezad a abrir la puerta Usad las radiales Los martillos Haced todo el ruido que podáis Que sepan que vamos por ahí Y no puede mirar otro sitio Mientras tanto Por la parte trasera Sin que se dé cuenta Abrimos un pequeño agujero E introducimos gas narcótico ¿Y dónde estaba este plan? ¿Cuando Nairobi necesitaba desayudo? Exacto Si tenías gas narcótico No podía caer carrizo Tú no le dijiste a Denver Y a Rio Que tiraran el gas en el baño Ajá ¿Será que porque había un hueco en la puerta? No sé No sé Que entonces el teléfono que agarran Después es el que tiene Arturo Me imagino Tiene que ser Pobre Marsella Pobre Marsella Siempre lo veo Como de las misiones Imposible Ay que bienvenidos Este fue una de las tácticas parecidas a las que se hagan O sea de armar a los reyes marqueras Ah si Él si Siento su dolor Me imagino que estarán sacando O sea van a sacar a Nairobi Un misil que fue una salva de honor en memoria de Nairobi Mamá Son los escoltes del gobernador Un funeral Un funeral Estaríamos juntos Todo el tiempo Hasta quedarnos Sin aliento La puta Me encanta En ese instante Se paró la carpa Y volver a casa En año nuevo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que vuelva adentro Déjala Respeta Mira a Alice Sí La salida de Nairobi Lleno el aire de un silencio pesado Es buscar una forma Pero él no se siente culpable Como debería Un story ¿Cómo que va a llegar a los últimos dos capítulos? Todo el tiempo Todo el tiempo Toda la vida Me gusta Me gusta Me gusta Y ahora sé Que el día que yo fuera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve besos cuando suba La marea La marea Me sacaron de mi cerebro Me llevaron al desierto Y me obligaron a cavar mi propia tumba Y hasta terminar nuestra primera parte De nuestra reacción A la capítulo número 7 De la cuarta temporada De la casa de Bokeh Así que recuerda buscar La segunda parte A esta reacción En nuestro canal Y recuerda que si eres parte De nuestro Patreon Puedes ver ya Nuestra reacción A la capítulo número 8 Tchau Tchau ¡Gracias!